Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo sorteo en el canal y bueno, pues viene de la mano de favordeal.com y bueno, ellos me enviaron unas cositas y las mismas cositas que a mí me enviaron pues una de ustedes se las puede llevar así que solamente tienes que estar suscrita aquí al canal y dejar de comentario que quieres participar y también tienes que darle like a la página de favordeal.com en Facebook seguirlos en Twitter y también revisar su página y si gustas hacer una cuenta en la página les voy a dejar todos los links en la cajita de información así que bueno, y para participar aquí tienes que estar suscrita y bueno, si tienes Facebook seguirme por Facebook, por Twitter si quieres seguirme en el blog también y bueno, pues te voy a pedir que dejes un comentario de que quieres participar bueno, les voy a mostrar las cositas que ellos me mandaron y exactamente lo mismo que me enviaron a mí les van a enviar a ustedes algunas chicas ya les dije en el Facebook les mostré una foto de las cosas pero también lo quería hacer en un video porque el sorteo va a ser solamente aquí en YouTube y solamente va a ser una ganadora también quiero decirles que esta página hace envíos internacionales es una página que queda en Asia no sé exactamente en qué parte de Asia no sé si es China yo creo que es China pero bueno no quiero entrar mucho en el asunto porque no quiero quedar como Alicia Machado pero creo que es en Asia y bueno, una de las cositas fue esta pulsera que es esta que está tan de moda que la venden en Ebay muchísimo y es esta de garra bueno, la siguiente cosita que les voy a mostrar también es esta pulsera que es súper súper cute es como pueden ver los detalles aquí donde se conecta unas florcitas tiene su té para asegurarla es de Charms como pueden ver y bueno los Charms son bien bien tiernos este de aquí es de una conejita este es de una conejita con un huevito de Pascua esta de acá es de una cucharita esta me recuerda mucho a Alicia en el País de las Maravillas una cucharita viene también un espejo y lo que ven rosadito ahí es un camafejo pero no se logra apreciar mucho ya les voy a estar dejando fotos también de estas de estas cositas una pluma trae un micrófono la Torre Eiffel aquí está la Torre Eiffel déjenme mostrárselas me gustaría me gustaría así mostrarles bien 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 todo a detalle la Torre Eiffel un hongo un honguito unos binoculares unos binoculares un gallito un gallito esto es un gallito una cámara fotográfica me encanta este charm y un librito así que bueno pues va mucho mucho con mi personalidad así que me encantó y sé que con la personalidad de muchas de ustedes también porque bueno pues compartimos los mismos casi los mismos gustos también una pulserita de estas que tiene en sus extremos unas calaveritas este es como de plata vieja y queda muy muy chévere también un accesorio para la oreja esto es un dragón esto está bastante de moda y bueno pues queda queda así en la oreja queda bastante bonito algo nuevo algo bien novedoso un anillo de estos este anillo es hermoso es de una calaverita de azúcar con su lacito rosado y todo muy bonito también un anillito de estos este animalito creo que es como un gato y bueno trae su corazoncito guindando ahí trae su coronita es muy chévere el corazoncito tiene animal print muy bonito el anillo del ojo que todo lo ve está bastante chévere y bueno unos aretitos de estos estos aretitos y también los de calaverita estos de calaverita están bien están muy muy bonitos están muy chiquitos se ven muy tiernos a pesar de que son de calaverita y tienen su lacito rosado y todo muy 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 bonita son dos pares un par de corazones y otro par de calaverita y bueno chicas espero que participen bueno pues por el mes que viene diciembre quedarían muy bien todos estos regalitos espero que les guste tanto como a mi y bueno ya estaremos viendo la ganadora en dos semanas a partir de hoy en dos semanas les voy a estar dejando la fecha límite en el título y también en la cajita de información o también en una anotación por aquí hasta cuando es la fecha límite así que bueno chicas espero que que participen de este sorteo las cosas están demasiado bonitas visiten favordeal.com y bueno nos estamos viendo en un próximo video chao